En esta próxima Feria del Refugio, se estará colocando un módulo de información turística, con lo que nos diera a conocer la Directora de Turismo, Griselda Bernal Rodríguez. Así es, mira, estamos trabajando en coordinación junto con el Patronato y las direcciones de Instancia de la Mujer, Fomento Económico, INAPAM, DIF, Seguridad Pública, Bomberos, entonces todos ellos con el afán, uno de exponer y venta y otro de dar información a la gente. En cuestión de turismo es dar difusión, tendremos ahí unas proyecciones de imágenes, dar a conocer ciertas cosas del refugio, proyectos, eventos que se han hecho, y pues bueno, dar difusión toda la información necesaria ahí en estos módulos de turismo. que sería una parte solamente. Sí, te digo, con las direcciones que ya platicamos, estamos en coordinación con ellos, se les está dando el espacio totalmente gratuito, entonces son 16 espacios que amablemente y atinadamente el Patronato de la Feria también está ofreciendo para precisamente ofrecer el apoyo, dar difusión y venta de estos productos artesanales. Sí, mira, son tanto locales como de aquí de otras comunidades del municipio, así como de la Huasteca, de parte también algunos de Río Verde que se acercaron, entonces está de Aquismón, Matlapa, entonces son todos estos artesanos, algunos artesanos de otros municipios lo vieron también directamente con el Patronato, entonces estaban por confirmar, creo que de Santa María del Río, pero te digo, la información más concreta también la tendría el Patronato, porque esto es por parte del municipio, el apoyo que se les está dando. Otros municipios directamente con ellos también vendrían, entonces está pues la verdad muy nutrida esta exposición artesanal.